La historia se escribió así. 25 de noviembre de 1960, Trujillo hace asesinar a las hermanas Mirabal y al chofer Rufino de la Cruz. Un día como hoy en 1960, el tirano Rafael L. Trujillo, por medio del tenebroso servicio de inteligencia militar, SIM, asesinó a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Y al chofer Rufino de la Cruz. Dice Crassweller que Trujillo, después de cometer el crimen, llamó al jefe del SIM en Santiago para preguntarle cómo marchaban las cosas y que éste le respondió que todo estaba normal. Normal, habría exclamado Trujillo, y usted no supo que anoche se mataron las Mirabal en un accidente. Investigue eso bien para que no se lo achaquen al gobierno. Con ese cinismo actuaba Trujillo después de haber ordenado el asesinato de las Mirabal y del chofer Rufino de la Cruz. Un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. No se olvide. No se olvide. No se olvide. Gracias.